Me nota que ya no, me nota que ya no, me nota que ya no me tiene Y me da todo bien, y me da todo bien, pero que no me gusta lo hiciste Y no puedo pensar, y no puedo pensar, que eso no fue una mentira Pero es la verdad, pero es la verdad, que eso no se puede cambiar Y no puedo pensar, que eso no se puede cambiar Y no puedo pensar, que eso no se puede cambiar Y hoy no se, déjalo en mi, a ver que muchas veces puedo decidir Y no se, a ver, donde te vas, otro culero, que vuelva a luñar Y aquí no sé cómo está de fin, sabe que muchas de esas cabezas existir Y otra vez, y otra vez, con cuidado, no voy a lucrarla Todo el momento de las ilusiones, que yo te cuento en otras canciones Necesito que no se olvide curar, la misma piedra que se quiere dar Y otra que ya no, y otra que ya no, y otra que ya no me quiere Y pensándolo bien, y pensándolo bien, pero que nunca lo hiciste Y no quiero pensar, y no quiero pensar que todo es una mentira Que hoy es la verdad, que hoy es la verdad, que hoy es la mentira Y yo ahorita me fui leñando, que yo no sé cómo estábamos creyendo Pero yo nunca puedo hacer atrás, que tú me preocupes de leñar Que tú me preocupes de leñar, que tú me preocupes de leñar Que tú me preocupes de leñar Muchas gracias a todos los bebés ¡Gracias a todos los bebés! ¡Gracias!